Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela y bienvenidos al canal de Perfecta de Pies a Cabeza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también no olvides suscribirte para así seguir viendo todos mis videos nuevos cada semana. Mi nombre es Daniela. ¡Nos vemos!